Siéntese Y bien, ¿qué puede decirme de su experiencia? Por el amor de Dios, no va a decir nada. No se puede venir así a una entrevista sin preparar. Es que no ha visto usted los vídeos sobre vocabulario avanzado para el mundo laboral de Spanish for Spain. Preste atención. Hoy vengo en ascensor, porque la primera palabra que os quiero enseñar es ascenso. Un ascenso es una promoción. Es cuando mejoras tus condiciones en el trabajo. A Luis le han dado un ascenso, porque ha trabajado muy duro durante la pandemia del coronavirus. A Luis le han promocionado, le han ascendido. Ahora tiene un estatus mayor en su empresa. Si el ascenso es lo que todo el mundo quiere en su trabajo, el subsidio de desempleo es lo que nadie quiere en su trabajo. Tener un subsidio de desempleo quiere decir que estás cobrando un dinero porque estás desempleado, porque no tienes trabajo. Me están dando el subsidio de desempleo desde hace un mes porque me despidieron del trabajo. Interinidad, 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 es una palabra un poquito difícil de pronunciar. Interinidad, interinidad. La interinidad es cuando una persona ocupa un empleo, pero lo hace temporalmente, porque está ocupando, está haciendo la labor de alguien, de otra persona, que no se encuentra ahora mismo en ese trabajo, pero volverá. La interinidad, por lo tanto, es un empleo temporal, un puesto de trabajo que se ocupa durante un lapso de tiempo. Yo, que soy funcionario, trabajo en la bolsa de trabajo de profesores de Cataluña, trabajo como interino. Cada año me dan, pues, un lugar en el que trabajar. De modo que trabajo en la interinidad. A nadie le gusta escuchar estas palabras. Estás despedido. Pero aún más importante es, si este despido es procedente o este despido es improcedente. Si el despido es improcedente, es que no te han despedido de una forma legal. De modo que tendrás derecho a pedir una compensación económica o tendrán que rehabilitarte otra vez en tu empleo. Si el despido es procedente, es porque llaman al timbre y quieren boicotear mi clase. Siempre lo digo. Quieren boicotear. Boicotear. Me han despedido del trabajo, pero como el despido ha sido improcedente, resulta que tienen que volver a contratarme la semana que viene. El día menos pensado no volvéis a verme el pelo. Es muy estresante tener que lidiar con dar las clases de español, hacer los vídeos, editarlos, ocuparme de la familia, ocuparme de mis pasatiempos también. Así que si no lo dejo, al menos me tomaré unos días de asuntos propios. Días de asuntos propios son esos días que nos tomamos en el trabajo para quizás hacer alguna gestión que tenemos que hacer, algún tema de hospitales, algún tema de burocracia. Bueno, días de asuntos propios son unos días que tenemos el derecho de no acudir, de no ir al trabajo. Días de asuntos propios. La semana que viene me tomaré unos días de asuntos propios para ir a Hacienda a gestionar unos papeles. Un segundo, que os quiero traer una cosa. Eh, soy rápido, eh. Bueno, mirad, aquí tenéis una plantilla. La plantilla es lo que va en el zapato, ¿sí?, en el deportivo, va en esta posición, nosotros ponemos el pie aquí, ¿no?, en la plantilla. Bueno, pues una plantilla, en lo referente al mundo laboral, son todas las personas que forman parte de una empresa. Esa es la plantilla. La plantilla de Coca-Cola, de la empresa Coca-Cola, ha recibido su cesta de Navidad esta semana. Ahora, cuando las empresas tienen que despedir a un montón de empleados, en lugar de decir que las empresas despiden a cien, doscientos, mil, cuatro empleados, lo que se dice es que hay una reestructuración de la plantilla. Ha venido este este binomio diabólico para sustituir a echar, a tirar gente de la plantilla, y lo que se hace es una reestructuración de la de la plantilla. En la empresa que trabaja mi cuñado van a hacer una reestructuración de la plantilla, y mi cuñado está muy acojonado, por si le toca a él y pierde su trabajo. Contrato que una empresa hace a otra para que haga un trabajo que le han pedido a esa primera empresa, ¿sí? Es decir, vosotros sois una empresa y yo os doy un trabajo, y vosotros decidís contratar a otra empresa para que haga ese trabajo por menos dinero, de modo que vosotros no haréis ningún trabajo, y percibiréis parte del trabajo que está haciendo esa segunda empresa que habéis contratado. Eso es una subcontrata. Todos los ayuntamientos en España tienen subcontratas, empresas que se dedican a contratar a otras empresas para hacer el trabajo. Me voy, me voy, no, 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 me voy, me voy, ya está, me voy. Bueno, me voy a quedar. Pero, si lo que yo hiciera continuamente en mis vídeos es ausentarme, marcharme, irme, no acudir o no hacer el vídeo, lo que estaría haciendo es absentismo laboral. La palabra que os enseño ahora es absentismo. Las personas que faltan al trabajo muy a menudo, pues son absentistas y practican el absentismo. En los diarios y noticias siempre dicen que el absentismo crece año a año en España. Pues vamos a terminar con este vocabulario, un poquito ingrato, pero que a veces ocurre en el trabajo, cuando alguien que tiene un cargo superior o no, abusa, abusa de manera verbal, abusa, es ofensivo, de un modo inapropiado, con nosotros en el trabajo. Eso es acoso laboral. Vanessa ha recibido una denuncia de acoso laboral, porque trataban mal a sus empleados. Espero no haberos acosado con este vídeo y que incorporeis todas las palabras que hemos visto hoy lo antes posible a vuestro léxico. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaos mucho. Pues sí que está bien, sí. ¿Cómo ha dicho que se llama? Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Bueno, puede aprender un vocabulario avanzado cojonudo. Bueno, pues me voy a mi casa a ver más vídeos de Spanish from Spain y la semana que viene hacemos la entrevista, ¿vale?